¡Gracias por ver el video! Yo soy Mariel y junto con Sara que está aquí conmigo hemos organizado este evento de la Revista Ecología Política para celebrarnos los 25 años, 50 números. Bueno, estamos muy contentas de estar acá, primero porque aunque la Revista Ecología Política se distribuye en todo el Estado y también fuera, bueno, en Latinoamérica, sí que tiene su base de acción más en Barcelona y en Cataluña, ¿no? Entonces, poder llegar acá para compartir el proyecto, compartirlo y abrirlo, ¿no? También hay que discutirlo con otros colectivos y gente que sabemos que aquí está participando de otros proyectos editoriales y críticos, pues, bueno, nos da mucho gusto. También por poder compartir con amigos y familia que a veces, pues, no tenemos estado de esta ocasión, ¿no? Es a un nivel más personal de Sara. Y en ese sentido, pensar en él. En ese sentido de la que son traficantes por dejarnos este espacio y a vosotras por venir. Bueno, bueno, como la excusa de celebrar los 25 años, 50 números, es por una parte que todas conocemos la historia, cómo se gestó en el proyecto editorial, conocer cómo funciona también el día a día y la gestión de los artículos, y también abrir espacio a discutir para qué la ecología política, cómo, o sea, qué retos, ¿no?, y qué propuestas a la hora del activismo o del trabajo en instituciones públicas supone. Y para eso, pues, tenemos aquí, creo que, bueno, gente que nos puede ayudar mucho a elaborar este debate. Vamos a empezar con Joan Martínez María, que, bueno, es la próxima que está dentro de la mesa, todo lo que ya se metéis, que, bueno, que es uno de los primeros fundadores, uno de los personales de la revista, con, bueno, experiencia en economía ecológica y ecología política, ahora que más, últimamente, hemos sido por las mapas de especies ambientales, reportando especies ambientales. Tendremos también a su derecha a José Manuel Laredo, que, junto con Joan, participó en la revista clandestina, a Juan Ibérico, en Francia, una revista clandestina, y también es parte del consejo social de la revista. Después tendremos a María Pastor, que es de EQUO, candidata al número 14 al Congreso de la Unión Europea. ¿No podemos? Igual si nos empeñamos mucho, pues, así como mucho, mucho. Y después tenemos a Ana Llorera, que es miembro de la profesionación, y, bueno, feminista y ecologista. Así que, bueno, vamos, empezamos con Joan y... Bueno, muchas gracias por haber organizado esto aquí, y como ha dicho María de la revista, se fundó, pues, hace 25 años, y empezó en Barcelona, con la editorial Icaria, con Ana Monti, directora Icaria, y fue inspirada, bueno, muchas cosas anteriores, pero muy directamente se ha dicho que se publicó en California una revista que se llama Únsar Capitalismo, Naturaleza y Socialismo, con un economista marxista conocido, que es James O'Connor, que vive pero está en un gran grado, y que se convirtió, digamos, al tema ambiental hacia los años 80, y introdujo esta teoría de la segunda contradicción del capitalismo, etc., que, bueno, que sean preguntas, la podemos explicar, pero no es el tema principal, sino que lanzó esta revista, y yo estaba un año que estaba precisamente en California, y la conocí en persona, y de aquí me inspiró para este día de hacer la revista de ecología política, que es una revista hermana también, con una que se hace todavía en Francia, que también va por la misma número, porque es también semestral, y hace 25 años, que se llama Ecologie Politico, Ecologie e Politics, que cambió el nombre, y otra en Italia con Giovanna Recovery, que es una sindicalista italiana, de un partido comunista italiano que hace mucho tiempo, imagino, que vive, es muy activa, y que había vivido algunos años en Nueva York, que había conocido a James O'Connor, entonces estas cuatro revistas son como contemporáneas, y, bueno, y dos se llaman Ecología Política, y los otros dos consideran este nombre de Capitalismo, Naturaleza y Socialismo, que me pareció un poco excesivo, así muy largo, y no le pusimos este nombre, sino Ecología Política, cuadernos de debate internacional, y durante un buen tiempo se hizo en Icaria, en Barcelona, pero con apoyo de la FUEN, aquí antes de Icubeta, porque la FUEN luego lanzó su revista, que se llama José Félix, un poco copiado, la verdad, pero sí, son mercados distintos, y lo que hemos hecho en Ecología Política es mucho de tratar, realmente es internacional, porque yo he estado en la India, he escrito sobre la India desde los años 80, entonces ha habido varios números sobre la India y temas de África, nunca hemos hecho un número monográfico de China todavía, pero lo tendríamos que hacer en algún momento, aunque en castellano. Lo que se ha habido es mucha influencia en América Latina. Yo para demostrar esta influencia iba a leer ahora, brevemente, los miembros del Consejo Asesor, porque he comprobado antes, en el Consejo de Redacción, la revista, estamos como en la tercera etapa, al cabo de, cuando estábamos en número 30 y 15 años, yo dije, yo no puedo más, con todas las cosas que hacía en la universidad, etc., y tantas traducciones que hacíamos, dije, yo esta revista la cierro. Entonces hubo una gente joven, Miquel Ortega, Ignasi Kuch, gente que ha hecho doctorado conmigo, que tenían una pequeña empresa que existe, que es ahora la coeditora, editora principal de la revista, unos físicos, otros ingenieros, gente bastante práctica, sobre todo ingenieros quizá, y que dijeron, vamos a hacerla, continuamos nosotros. Y cuando llegué al número 50, ahora se ha ampliado, ¿no? Y con gente que son ex estudiantes o no, como Santiago Arostiza, que es historiador, que lo conocí hace no tanto tiempo, o sea que no es un ex estudiante, sino que es, como dijéramos, un elemento nuevo en todo el grupo, pues ahora empieza como una sección a la época, no es verdad. Y tanta gente me vea, hay que haberme dado cuenta que no es que hay una opción, hay dos o tres que no sé ni quién son. Y voy a decirlo aquí los nombres, por si acaso están aquí, con mis excusas. Gloria Gómez, de Kirchlasco, lo llaman, y Patricio Igor Meligamka. Estos no sé quiénes son, todos nosotros sé quiénes son, y somos amigos grandes. Pero los cosis son, sí que son todos. Y son, y los que sean aquí un poco más viejos conocerán los nombres. Federico Aguilera Klink, porque es un economista ecológico, y ya atacó la idea de la tragedia de los comunes justo cuando se estaba difundiendo por este video, se llama Garrett Harden, etc. Hace años. Elman Alfatel, que es un eco-ecomarxista de Berlín. Nelson Álvarez, que hacía agroecología y hace, vive en Uruguay. Manuel Baquedano, que es de Chile, ¿no es verdad? Elizabeth Bravo, un ecologista de Ecuador. Esperanza Martínez, otro ecologista de Ecuador, que a mí me influye mucho en toda la teoría del ecologismo de los pobres, este grupo de acción ecológica en Ecuador. Jean-Paul de Leas, que dije, Julio Escobar, que está aquí hace años, ¿no? Antes de que fuera tan famoso. José Carlos Escudero, argentino, que ya se retiró más o menos. Y la García Guadilla de Venezuela. Enrique Leff, que también es cada uno más famoso. José Manuel Naredo, que nunca ha hecho mucho por la revista, excepto hoy que aparece así, porque había otras revistas. Archipiélago y muchas otras cosas. Pero una vez he hecho alguna cosa, que cada año es más famoso también. José Augusto Padua, de Brasil. Magalí Rey Rosa, de Guatemala, un ecologista de toda la vida. Silvia Ribeiro, que escribe La Jornada, en México, que es Uruguaya de origen. Giovanna Dicobe, que ya dije. Víctor Manuel Toredo, que escribió en El Número, que es muy amigo mío, un agroecólogo y un ecologista popular, un mexicano realmente que está en la vanguardia de la ecología política en América Latina. Juan Torres Guevara, que es un edafólogo de Lima. Y por último, Ivonne Yáñez, que es otra mujer de ecologistas, que es una acción, una acción ecológica en Ecuador. Bueno, pues esto son de los consejos de eso. Y esto yo creo que muestra un poco la revista como... Si, Tatiana Roa, que no sé por qué está... Está de censar en Colombia, que también ha influido mucho en la revista. O sea, que es una revista un poco así, impérico latinoamericana, en su uniflite. Y no da mucho tiempo explicar más. Entonces, desde la segunda época, con este instinto más así, quizá, más ordenado, un poco mercantil, quizá, que dio la consultora Eddi, intentaron, sin mucho éxito, vender más de centrales. Pero luego hicieron dos cosas excelentes. Una, números monográficos. Creo que el primero que hicieron ya... Esto se daño. Bueno, pues desde... Espera un momento, comenzando. Pues hace... ¿Hace qué? 2006. O sea, en 2006, el primero se llamaba infraestructuras o mega... Mega infraestructuras arremetiendo contra... Porque ahora es fácil, pues, ¿verdad? Así, ustedes que tienen aquí la... ¿Cuántas autopistas hay sin automóvil? Sí, pues, pero acá en 2006, ya sabía que esto iba a pasar y nadie lo había explicado, quizá, de la gente primera que yo conozco, el primero que yo conozco que iba a venir, la crisis esta. Pero todavía se decía que los infraestructuras, todavía se dice ahora, ¿no? El carbón mediterráneo, ¿no? Era por campo. Más corredores y más infraestructuras. Pues esto, el número... Este primero, monográfico, se llamaba así. Y cada número ha sido monográfico. El 50 años, conmemorado, el 25 años este, pero el actual es sobre América Latina. Y el próximo va a ser sobre turismo. Y esto es muy astuto y muy bueno, yo creo, porque además permite subcontratar gratuitamente, por cierto, la editor que se pita en estos números, ¿no? Se explica a alguien, tiene su gran honor de evitar gratuitamente el próximo número de congresiva política. Y por ahora siempre necesitamos gente que explica, digamos. Por ejemplo, el próximo va a ser Iván Murra, ¿y quién más? Maciela, Greta Navas. Sí, Greta Navas, va a ser sobre turismo. Y esto lo hacen, o lo hacemos ahora, votando. Entre el consejo de redacción se vota, va a ser el mismo, y una cosa democrática, el que más simpático era antes porque al final de mi época cada número era un poco lo mismo la deuda ecológica y ahora es más variado monográfico pero más variado y lo otro que se ha hecho nuevo es poner en internet los números una vez pasado un año de la publicación se pone todo en internet y además se ha puesto separando los artículos y esto está aumentando el conocimiento de la revista enormemente yo lo noto que en América Latina donde la gente sabía que había esta revista pero nunca la habían visto ni podían comprarla a 15 euros que valen en España exportada a Argentina pues son como 40 dólares seguramente una vez uno cuenta las devaluaciones total que no se conocía la gente no había visto y ahora en cambio que está en internet mucha gente la está leyendo que antes no la leyendo y creo que no sé cómo se mide esto por los hits o como sea pero por las citas que hagan de la revista y no es una revista académica yo creo es una revista que no no sé si hay gente en la universidad que dice que se mide esto el factor de impacto de la revista si tiene 1.1,4 yo a esta revista le considero que tiene un factor de impacto más bien negativo que quita algún punto porque dice esta revista ecología política eco-marxista o eco-anarquista todavía peor a veces entonces tiene que quitar algún punto pero en fin la gente es muy valiente los jóvenes que la hacen dicen lo mismo nos sobran factores de impacto cuando escribimos en inglés y aquí en fin es una revista que nunca nos ha preocupado a mí por lo menos de si estamos en algún índice de citas o no entonces esto ha sido hasta ahora la revista y estamos a 25 para acabar el otro día estaba hablando con Jorge Pagensberg sabes que es un físico porque cada día va a sacar un libro de una conversación que hemos hecho y le pregunté algo que nunca había tenido no sé ni un físico hijo le pregunté en la vida pero sí del sol en qué momento estamos ahora esto que tú lo sabes me dijo estamos a la mitad le faltan otros 4.000 millones de años o 5.000 y le pregunté hoy la mitad bueno más o menos muy impresionada que estamos a la mitad es el tiempo que falta para que el sol ya empiece a funcionar mal y se acabe el planeta tierra y en total que bueno a la revista le faltan muchos años de vida pero por lo menos otros 25 años yo creo que sí porque la ecología política que quiere decir ver como el poder influye en los conflictos ambientales que surgen por el aumento del metabolismo social la energía es continuamente y aunque no hubiera crecimiento económico hubiéramos que ir a las fronteras de la extracción a sacar petróleo carbón o gas porque la energía no se recicla y la economía es entrópica pero entonces debido a todos los conflictos pues claro hay un campo de estudio enorme de la ecología política y cuanto más conflictos haya mejor y según se solucionan para bien eso que puede llevar a una economía más solitaria y más sostenible que hay muchos conflictos y que ganen los ecologistas los ecologistas en acción hacen lo que pueden pero no han conseguido todavía muchas gracias bueno pues efectivamente yo he hecho poco por la revista entonces ojo pero bueno pero sobre todo si estoy aquí es por amistad con Juan que si viene a Madrid pues hombre y entonces hace tiempo que no nos veíamos y entonces hemos tenido una trayectoria larga pues que pues está en común con otros proyectos en los que sí que he estado yo más embarcado y nos hemos dejado ahí pues la piel el dinero en muchas ocasiones bueno y entonces el tema ya son experiencias comunes en parte de afanes editoriales revistas y todo esto y me congratula especialmente estar aquí para saludar que este proyecto pues tiene ya 25 años entonces dice bueno esta revista resulta que pese a ser pues crítica entonces a estar pues más allá pues del mundo académico en este sentido y de las ayudas oficiales etcétera etcétera pues dura ha durado 25 años pero además y sigue entonces y sobre todo claro yo creo que en ese sentido vamos yo felicito a Juan y me congratulo porque aparte de haberla promovido pues ha sabido no sólo promover la revista él y hacerlo como en plan personalista y tal sino que ya hace tiempo que ha dejado de dirigirla y entonces lo que ha conseguido es cohesionar pues un proyecto que tiene vida propia y entonces en ese sentido pues hay nuevas generaciones entonces y sigue en este sentido reforzándose claro cuando en realidad como ha contado pues hay un contenido importante que yo creo que justifica la existencia en ese sentido yo creo que también para mí la principal función casi es haber cohesionado pues un colectivo sobre todo en el área latinoamericana pues de de profesionales de interés sobre todos estos temas bueno que se ha cohesionado en parte con la ayuda de la revista y entonces en este sentido me parece importante y entonces yo creo que el término ecología política en realidad explica lo que contaba del poder pero en gran medida sale también el tema económico porque claro entonces todo ese divorcio entre economía y ecología el que en el fondo pues sale la revista tomando la ecología entonces precisamente como sujeto precisamente para someter los otros digamos sujetos que son los que mueven lo del mundo económico y nos arrastran claro hacia el deterioro ecológico es un poco lo que nos sale entonces vamos en este sentido pues frente a las otras experiencias vamos el cuaderno de Rodríguez porque ahí quizás cuando empezamos los dos a preocuparnos justo por temas ecológicos y entonces aún partiendo pues de la economía entonces adoptar posiciones críticas respecto a la economía convencional y entonces ahí pues hemos mantenido nuestras publicaciones nuestras vidas paralelas y en buena parte bueno respecto a la segunda época de cuadernos de Ruedo Ibérico que ahí en ese sentido bueno la gran pelea era también con el tema de la transición que no bueno que murió el tema del proyecto junto con el tipo de transición que hubo claro en vez de ser inclusiva pues era exclusiva y entonces acababa con algún monográfico sobre precisamente el tema de la constitución y que se otorgaba el poder a los partidos políticos y se escabullía precisamente cualquier proceso constituyente entonces como se ha hurtado ese proceso constituyente que se gestionó en la trascienda de los partidos políticos para amallar ahí pues todo ese consenso entre bastidores para perpetuar con nuevos ropajes pues las élites que existían entonces entonces ahora como bien sabéis pues ha aflorado el tema unos cuantos años después pero bueno si es que no hay no ha habido procesos constituyentes y entonces otra vez vuelven a salir los problemas y en esas estados pero bueno como no es este el objeto de la intervención vamos yo sobre todo era eso pues felicitar al proyecto sobre todo por no ya la adopción y continuidad de esto sino por como ha conseguido precisamente evolucionar hacia ese colectivo al margen de personalismo y conseguir pues cohesionar pues yo creo un grupo que estamos en realidad en este contexto y vemos pues con interés esta continuidad entonces y me alegra mucho volver a Iván Murray pues gestionando pues el próximo monográfico y tal porque vamos también sabio a venir ahora pues a una reunión a Madrid entonces en ese sentido yo creo que es como se promueven las cosas creando pues esta esta cohesión entre los recolectivos de profesionales pues capaces y con interés también militante vamos de denunciar pues lo que está pasando y en ese sentido yo creo también igual que en su día pues un cuaderno periódico pues era la política pues claro aquí también pues aflora claro el tema de la política y el poder como cuestión clave hacia donde nos arrastra pues la situación en el proceso actual de globalización que es un poco lo que de una forma u otra ha ido saliendo a lo largo de los números de la revista vamos con les pedía referencia hacia América Latina nada pues muchas gracias lo he dicho el año digamos 79 80 hasta hasta 90 que del 80 hasta 90 estuvimos los dos más solos bueno o sea yo porque viajaba mucho pero solamente aislados esquivando arremitidas del PSOE o alguna cosa así para si nos tocaba algún hacer afianzar nuestra situación profesional pero fueron años duros o sea la gente lo pasa lo peor pero duros digamos de que por ejemplo uno de los mejores amigos que tenía que tenía Navidad era de Guina ¿no? ¿no? los 35 años otro era distribuyó Juan Muñoz que acabó de ser presidente del Congreso y defendiendo una entrada en la OTAN que yo creía que no podía ser porque no es que fuera andológico o algo pero y así todos desaparecieron no es con Maragalli de mi amigo no te lo pasaron ¿se veis? se elevaron a Don Santanis digamos en fin no y si cientos del PSOE para abreviar y de Guina nos escribió una carta de Guina y ponéis en el PSOE porque es un otro que no se ve pero tal que ahora no se hubiera mucho que apuntar a este partido de la Ocule tampoco no se ha apuntado o sea que no aceptamos mucho estas cuestiones y apuntarnos a partir yo voto la CUP como se ha pedido públicamente pero no se presenta no se ve total esto es el detalle de la política pero es verdad que haciendo economía ecológica nos quedamos un poco solos pero luego lo aceptamos esto es lo que en fin el tema no lo va a aceptar pero el tema es escribir lo que tú crees que es la mejor que es importante yo creo que estos apuntes para las preguntas abriendo algún debate que se puede retomar después y luego si en ese sentido quizá efectivamente pues yo creo que la peculiaridad volvidas paralelas en parte porque somos sobrevivientes pues de una serie de inquietudes que hemos mantenido vivas sin tratar pues de entrar por el aro pues de del poder y de estas cuestiones y ahí es donde efectivamente pues hemos perdido mucha gente los que en principio no estaban en esas cuestiones críticas entonces bueno pero todo esto pues lo que genera es amigos nuevos no es problema y contacto con nuevas personas entonces en ese sentido vamos yo no me siento ahí es unista digo de la vida porque es que la vida es que se reenueva entonces porque una persona pues entonces salga pues por otro lado de pronto y digas pero bueno y te lleves ciertos chascos en ese sentido pero a la vez si tú te mantienes bueno ahí ves que se reenueva y en este sentido vamos la historia de la revista una vez más pues presenta una solidez pues de qué grupo pues en el que ahí pues se recubenece etcétera este número ha sido también dedicado a Berta Cáceres en la sección pensamiento de referencia ambiental tenemos un artículo escrito sobre ella y sobre su lucha Jenny había escrito ese artículo y bueno también con el equipo de redacción hay otro artículo muy bueno sobre Guatemala escrito por Sara y bueno una entrevista también a Manu realizado por María en laima y por mí a Manu Chao como un activista cultural como está abriendo espacios para las luchas medioambientales el número 52 como dijo Joan sobre ecología política del turismo pensamos que es muy importante ahora mismo también tratar de esos temas y vamos a tener la colaboración de otra gente gracias gracias gracias